A un jugador que le guste, por ejemplo, el rock y la electrónica ya es un bicho raro, o sea, ya... Si bebían durante la semana, la pagaba el fin de semana. Creo que David era para haber tenido un proceso mucho más largo. Nosotros cargábamos una presión enorme que era tener un club 45 años sin ser campeón. No es que haya... Yo no creo que haya estigma, yo creo que es que no haya escultura. O sea, si vos realmente querés estar en el alto rendimiento, tenés que pagar el precio que eso conlleva y es... Bienvenidos, un nuevo capítulo aquí en el canal de YouTube y en las redes de Radio Múnera. Hoy con un invitado muy especial, Mau, muchas gracias, hombre, por aceptar la invitación. Hombre, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y, bueno, siempre de cerca con Múnera, que nos apoyó tanto a nosotros durante la carrera. Creo que muy buenos recuerdos desde el comienzo por allá cuando tenía 12 años. Creo que fueron como de los primeros que me entrevistaron, entonces... Y el acompañamiento fue espectacular durante todo el tiempo que estuve acá en Envigado, en Medellín, y luego cuando regresé. Así que es un placer estar acá. Muy bacano, muy bacano, parce. Digamos que mandamos a un invitado... Un invitado no, a un cubrimiento especial a Papu al Afterlife. Teníamos que enviar reportero al Afterlife. Y por allá te vieron, ¿sí o no? No, por allá lo vi, güey. Por allá es lo raro. Pero sí, Mau, empecemos pues como la entrevista porque esto es algo que no es exclusivamente para hinchas del Medellín, sino que es para todos los hinchas, para que se lo disfruten. Y contanos cómo te fue en el Afterlife. Bien. Yo estoy en todas, ¿sí o no? Sí, sí, para atrás que yo he visto. Casi todas, sí. Soy como siempre muy pendiente para estar en los festivales. Me gusta mucho. Es un tema que siempre he disfrutado mucho. No solamente de música electrónica, sino también de salsa, inclusive vallenato, reggaetón. Creo que es uno de los hobbies que tengo. Lo que ir a los conciertos me parece espectacular. Es realmente ir a disfrutar. Y comparto con mi pareja que también le gusta mucho. Mi esposa es súper aficionada también. Y bueno, tengo muchos amigos que no lo disfrutan, que dicen, no, concierto, que pereza, el tumulto, tal. No, yo soy todo lo contrario. Y hago lo posible por ir a cada evento que pueda. Y este me lo disfruté bastante. No es como el tipo de música que más disfruto, pero el tema audiovisual fue impresionante. Las pantallas, todo. La verdad fue una cosa de otro mundo. Cuando viste a ese robot pegándole a la pantalla. No, acá mismo. Sí, estuvo muy loco. Sí, estuvo muy loco. Pues sí, la verdad que ya uno en las redes se daba cuenta de la fiesta en Tulum y todo eso. Y la verdad que llamaba muchísimo la atención. Pero verlo en vivo, la verdad que fue bastante bacán. Y a usted dejan, Mau, vivirlo tranquilo. O sea, pues como que en esos festivales y conciertos... Sí, sí. O te ven mucho por fotos y demás. Pues mira, yo creo que es que a medida que va pasando el tiempo, ya se va calmando mucho más la cosa. O sea, al principio, cuando estaba activo y era más joven, sí, era un poquito más... Nunca fue complicado ni nunca fue difícil, pero sí había más asedio, pues, y más... Como que la gente... Estaba uno más en el radar de la gente y siempre que la foto... O antes, por allá en los 2000, que era el autógrafo que hiciera más difícil. Ahora uno con la foto sale más rápido y tal. Pero no, en estos festivales la verdad que es muy tranquilo. O sea, la gente va a su parche, a estar en su fiesta. Obviamente no faltan las fotos, pero muy tranquilo, pues. Quizás, de pronto, en los conciertos, que es más de... Por ejemplo, un superconcierto, que son varios tipos de música y encontrás como más gente de todo tipo, sí puede haber un poquito más de gente interesada en foto y tal. Pero normalmente en las fiestas electrónicas no es más tranquilo. Mau, ¿y cómo es que a vos te gusta la electrónica? Y te lo pregunto en ese tono de extrañeza, porque, pues, para mí es raro ver un futbolista. Somos bichos raros. En el fútbol, sí. Exactamente. Pues yo le decía a ellos, vamos a hablar con Mau Bolina. Ah, sí, ¿sobre qué? Sobre electrónica. ¿Qué? ¿Cómo le gusta electrónica? Sí, mira, yo creo que nosotros, a ver, en la cultura del fútbol, y te lo explicaba cuando más o menos tuvimos como el contacto preliminar, yo creo que es un tema cultural. O sea, nosotros los futbolistas siempre crecimos más entre la salsa, el vallenato, ahora esta nueva generación con el reggaetón. Es como culturalmente lo más normal. Estar dentro de un grupo de fútbol a un jugador que le guste, por ejemplo, el rock y la electrónica, ya es un bicho raro. O sea, ya no lo encontrás. Entonces, por ejemplo, a David lo metieron mucho en el tema de rockero. Sí, sí, sí. Porque le gustaba o porque, sí, era más alternativo. Y era hasta guitarrista, ¿sí o no? Exactamente. Y tocaba la guitarra. Tengo otro parcero que fue con el que Jaime Barrientos, que también tuvimos en todos los inicios. Él también le gusta muchísimo el rock. Y con él fue que empezamos como a tener la afinidad por la música electrónica y con el parche de amigos que nos unía. Y eso fue desde muy pelados. O sea, estábamos muy jóvenes, empezamos a conocer la música. Como te digo, el parche de amigos que les gustaba. Y, bueno, ya quedábamos ahí como amarrados desde hace muchísimos años. Es que me acuerdo empezamos, sí, de 21, 22, 23 años, por allá. A ir más seguido a las fiestas y a tener el gusto, pues, por la música. Antes de que Moli se estrene ahí, hay que también decirle a la gente que nos está viendo en estos momentos. Aquí en Manila hay un parche muy bacano que se llama Colo, Parrilla Argentina. Mau, usted tiene que pasarse por aquí también si le gusta la carnita y todo. Muy brutal, de verdad. Para que vengan, para que visiten. Está brutal. Comida muy rica. Para que vengan. No le decimos, qué pena interrumpirte. Yo antes de seguir con las preguntas de acá, te quería preguntar, Mau, tocar un tema como de que últimamente ha tenido trascendencia, que es la salud mental de los futbolistas. No sé si estos espacios, crees vos, que tanto en actividad como ya retirados ayudan como este tema en los futbolistas, que a veces hay un estigma de que se está farreando, ese man tiene que estar entrenando, concentrado, pero creo que también es otro espacio para él. Sí, a ver, yo creo que es muy bacano ese tema porque, a ver, mientras uno está en competencia, yo creo que uno, el futbolista, sí se tiene que aprender a cuidar y tiene que pagar un precio por algo. O sea, si vos realmente querés estar en el alto rendimiento, tenés que pagar el precio que eso conlleva y es el cuidado, es obviamente el sacrificio, no rumbear, cuidar tu cuerpo, descansar bien, comer bien. Pero también creo que hay tiempo para todo. O sea, el jugador de futbol tiene que encontrar su espacio también para divertirse de una manera sana con sus amigos, porque precisamente eso, por la salud mental, o sea, el jugador de futbol es, los atletas vivimos en un mundo demasiado loco, o sea, la verdad no parece, pero sí, o sea, la gente cree que ir, patear una pelota y estar y que todo el mundo hable de usted y que lo reconozcan es como la parte linda del deporte, pero eso conlleva muchísimas cosas. Y una de esas es el tema mental. O sea, vos todos los días tenés que soportar que tenés que ir a rendir a un entrenamiento, que te están viendo, que te están evaluando, que te tenés que ganar un puesto, que aparte de eso te tenés que cuidar, la alimentación, que no puedes salir porque estás caminando mucho y entonces me voy a cansar para el otro día. Entonces se vuelve una rutina que está todo el tiempo basada en presión, presión, presión. Tenés que rendir, tenés que hacer goles, tenés que justificar la plata que te ganas. Entonces tenés un montón de gente alrededor que siempre te está juzgando, criticando y eso se va convirtiendo, el jugador va casi que va haciendo una caparazón para poder protegerse de tanta presión que tiene que soportar. Y obviamente cuando vienen estos momentos de esparcimiento, es como salgamos de acá y vamos a acabar con el mundo. Ah, bueno, y eso sin contar las noches de concentración, muchas veces pasas más o vivís más con un compañero de cuarto que con tu misma familia, los viajes, entonces, entonces, claro. Y lo otro es el tema del estigma, la prohibición que hay con la rumba. Entonces, si a vos te ven en la calle, te ven rumbeando, ah, no, es que este man ya no se está cuidando, no está dando su 100%, entonces, siempre es como a escondidas, como que no me vean, que no me tomen fotos y eso llega a un punto que en el momento cuando vos estás en una temporada con tanto estrés, con tanto, con tanta rutina, por eso es que muchas veces los futbolistas salen y quieren acabar con el mundo. Entonces, una persona normal sale cada ocho días y se le vuelve mucho más tranquilo, o sea, ya es una cosa rutinaria también, salir con tus amigos, parchear el fin de semana, estar por ahí en cualquier bar, en cualquier discoteca y no te dicen nada, el jugador de fútbol siempre es escondido y siempre como que, uy, no, es que me van a juzgar, es muy malo, le van a contar al entrenador o va a llegar el chisme al equipo. Entonces, también cuando llega la oportunidad de hacerlo, como que hay ese tipo de descontrol y es difícil de manejar, pero bueno, ese es el precio que hay que pagar. Mau, ¿sentís que la exigencia ha aumentado en el fútbol? Digamos que en el 2003, por allá, había un plantel, no sé, por decirlo así, un poco más relajado, que podía estar, digámoslo así, con un poco más de fiesta y la gente no se iba a enterar. Ahora, como más, el futbolista está en el ojo del huracán. Y a veces que ahora te toman una foto y ya quedaste liquidado. Antes era el voz a voz, antes te mandaban a uno de los entrenadores o mandaban gente por la ciudad a ver a qué jugadores se encontraban en discotecas y eso lo hacían. Entonces, llegaba el chisme al entrenador, no es que este man no se está cuidando o está llegando borracho o está caminando mucho en la calle o está en los centros comerciales todas las tardes y no está descansando y mandaban gente a ver si eso era verdad y era el voz a voz y era el chisme. Ahora no, ahora con una foto ya estás listo. Total. Entonces, obviamente estás más bajo presión. Y además es la inmediatez de la información. Antes nosotros, si por ahí para escuchar comentarios negativos tenías que estar pegado al programa de Múnera, creo que era la una, ¿cierto? Así al medio de la noche, a las doce. Tú del programa y a ver qué hablan de vos. Uy, no, hablaron bien, hablaron mal. De pronto los periódicos hacían un informe muy pequeñito. Los fines de semana era un partido televisado nada más. Total. Entonces, vos ibas a jugar, por ejemplo, a Cartagena y acá no sabían cómo habías jugado. Entonces, al final tenían mucha menos presión. La presión era con el entrenador que tenías que rendir para poder ganarte el puesto para el próximo partido. Pero no tenías todo el país viéndote y decías, como jugué mal, no, no, ese man no puede jugar, tiene que ir para la banca. Ahora todo el mundo ve todos los partidos y aparte hay programas de TV todo el tiempo hablando de fútbol y el tema de las redes. Sí. Entonces, una publicación de cualquier... El Medellín publicado y ya se perdió 2-0. Ahí mismo... La interacción de la gente es impresionante. Entonces... Y esto es un tema que es muy difícil. O sea, esto es adictivo también y el jugador... Lo consume. Le pasa eso. Entonces, abre sus redes y lo primero que encuentra es una foto de él o del equipo y tiene 1.000 o 2.000 comentarios. Entonces... Y es muy teso también vos desligarte de eso y no decir, ah, no, Benítez, que quiero leer. Y empiezan los miles de comentarios y es situación más compleja. Para de aquí, para que vayamos avanzando en este tema, porque es que me parece también que en Colombia y pues puntualmente en el deporte colombiano pasa es que no tendemos hacia la flexibilidad sino todo lo contrario. Tendemos cada vez más a agregarle condimentos a esa olla de presión, pues, que ya habíamos hablado. Y, por ejemplo, el caso de la NBA, que es un caso también que hay que estudiar porque está pasando algo bacano con el cannabis en este momento. Exactamente. Que la NBA, pues, permitió a los jugadores que fumaran, fumar marihuana. Exactamente. Pues libremente. Porque antes los castigaba y ahora ya lo puede hacer, pues... Lo que pasa es que el tema del doping... O sea, mira, por ejemplo, desde los tiempos con Maradona, que yo creo que cuando él consumía no era obviamente para tener un rendimiento deportivo mejor. Antes él se estaba autodestruyendo, ¿cierto? Con el consumo. Pero obviamente yo me imagino, sin ser muy experto en eso, me imagino que es condenado es por todos los problemas que esto conlleva. Sí. O sea, los problemas de salud, los problemas de estrés, los problemas de agresividad, lo mismo que va en contra del fair play. Porque me imagino, pues, que un adicto debe ser mucho más complejo para la socialización con sus compañeros. El mismo mensaje que le envías a los fans y a los hinchas, perdón. Entonces, es un tema que es bien, bien complejo, pero al final, por ejemplo, de esto que está haciendo la NBA, pues, yo realmente soy como abierto de que el que quiera consumir de una forma regular y tranquila, pues, eso ya me imagino que cada quien ve cómo puede soportar esto. Porque es lo mismo del alcohol, o sea. Total. El alcohol, al final, todos los jugadores, perdón, todos no, o sea, muchos jugadores consumen o muchos atletas consumen y entonces no está mal, no está mal visto. Solamente si llegas borracho, si obviamente faltas un entrenamiento por estar tomando. Pero yo creo que el atleta mismo se tiene que dar cuenta que es, si esto es compatible o no. Porque si yo empiezo a tomar todos los días, pues, obviamente, al otro día no me voy a levantar de la misma forma, voy a rendir menos, me voy a recuperar menos y mi compañero me va a sacar ventaja o los contrarios me van a sacar ventaja. Entonces, yo creo que cada persona debe asumir y ver qué es lo que le funciona en su vida y obviamente a mí eso no me funcionaba. Yo cuando, si bebía durante la semana, la pagaba el fin de semana y yo tomo normalmente, yo tomo socialmente en las fiestas y todo eso, pero cuando competía, si yo me metía en una rumba durante la semana, uy, el día del partido estaba liquidado. Yo sabía que no lo podía hacer pero tenía otros compañeros que llegaban borrachos durante la semana y se iban al partido y la rompían. Entonces, uno siempre estaba entre esa dualidad de, claro, mantener la disciplina, el orden, pero hay unos jugadores que, o sea, teníamos que ir a despertarlos mientras se dormían, mientras llegaban, llegaba el bus porque estaban liquidados y era uno, ey, güey, ah, no, no puedes, mira, ta, 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 pero después iba al partido y la rompía. Entonces, el entrenador y los compañeros como que, ¿qué decimos? Claro. Mau, que encruciada. Mau, pero no sentís que el alcohol es más perjudicial en ese sentido del rendimiento físico. Pues y solamente por el tema del guayao además. El guayao te liquida. Sí. Y pues, digamos, no te voy a preguntar como qué consumís vos ni nada, No, pero sí cuéntanos qué te tomas en una rumbita. ¿Qué me gusta tomar? No, yo siempre tomo trago. Sí, bastantico trago. A mí me gusta mucho, pues, la verdad. Pero un guarito, un whiskycito, ¿qué te tomas? Depende, o sea, por ejemplo, cuando estoy en conciertos más crossover, siempre guaro. Guaro. A mí me gusta el guaro. ¿Tapa qué? No, no, tapa azul. ¿Tapa azul? Sí, sí, tapa azul. Ok. Y ya en otro tipo de rumba, así más vodquita, whisky, lo que caiga, pues, pero normalmente para rumbear me gusta más ese guaro, pues. Entonces, yo creo que sí, el alcohol hace, hace muchísimo daño, es que lo que vos decís, vos te levantás al otro día, a mí me dan unos guayabos, pero mal, mal, me dan durísimo. Entonces, siempre uno dice, noches, noches felices, mañanas tristes. Sí, literal. Lo que le decía es que, por ejemplo, el alcohol, vos al otro día te levantás muerto, o sea, y estás, por lo menos mi experiencia es que es un día perdido, con indisposición, cuando no toma mucho, ¿cierto? Hay jugadores y atletas que son capaces de ir, entrenar, y son los primeros corriendo, y como si no les afectara, ese no es mi caso. Ahora, con el otro tipo de adiciones, me queda muy difícil, porque yo no, por ejemplo, nunca he consumido cocaína, entonces no sé cuál sea la diferencia entre el alcohol y esto, y decir, qué hace más daño, pero vuelvo y les pongo el caso, por ejemplo, de Maradona, o sea, yo sí siento que cuando se vuelve consumidores tan habituales, que lo mismo pasa con la droga y el alcohol, lo único que estás haciendo es atentando contra vos mismo, porque es que, no tiene relación en el alto rendimiento con ninguna de estas adicciones, porque al final te estás levantando mal todos los días, problemas mentales, me imagino que problemas depresivos, también el tema del estado físico, no estás en tu 100% para poder entrenar al alto nivel, el mismo tema de la recuperación, y mucho más ahora en estos tiempos donde el fútbol se volvió tan físico y tan competitivo desde la parte condicional que le exige al deportista estar, estar, creo que más del 100% preparado físicamente para poder rendir. ¿Vos entiendes que son solo las sustancias para el consumo de algo, alcohol, droga, lo que sea? ¿O el mero trasnocho? No, el mero trasnocho también, claro, sí, sí, pero vuelvo y te digo, o sea, yo creo que es encontrar un equilibrio, si vos lo haces durante, durante todas las semanas, es que yo conocía compañeros que salían miércoles, jueves, y bueno, quizás los viernes, pero tomaban, claro, salían y tomaban y aparte de eso es que así no tomes solamente el trasnocho, vuelvo y hablo por mi experiencia, o sea, yo trasnocho y puede que no haya tomado nada, pero duermo dos horas para ir a entrenar y ya parece que se estuvieran guayabados y realmente me importa lo siente. De futbolistas que dicen que no, este man no toma pero sale toda la ansia, pero es que era la historia del mágico González que contaban que él salía y tomaba leche, pero que todas las noches en la calle. Realmente yo creo que el sueño reparador es el de la noche y más cuando no tenés el sueño suficiente porque al otro día entrenaste temprano, que es lo otro que acá utilizaban mucho los entrenadores para también poder, poder, o sea, mitigar el riesgo y poder controlar un poco más, poner los entrenamientos muy tempranos para ver en qué estado llegan los jugadores o para ver si, si realmente si durmió bien porque cuando los ponen por la tarde o al final de la mañana pues hay un tiempo mayor para que exactamente, para que el jugador pueda salir hasta las 3 de la mañana y pueda dormir hasta las 9, entonces ahí ya tiene un tema más de recuperación pero vuelvo y repito, o sea, es un tema súper complejo de manejar porque es muy individual al final es lo que el atleta pueda soportar quizás muchos de ellos que empiezan a trasnochar y empiezan a combinar con alcohol la carrera se les vuelve mucho más corta o sea, ya vos los ves y vos de 22, 23 años no sentís nada y uno salía a los 22, 23 y tomaba y tal y eso haga de cuenta que no pasaba nada o sea, pero a medida que va pasando el tiempo van llegando los 28, los 29, los 30 ya sentís que cada salida te cuesta más para recuperar entonces ahí es donde empezás a decir uy y también tengo experiencia de muchos compañeros que fueron muy buenos durante una época cuando estaban muy jóvenes pero ya llegaron los 30 y empezaron el declive ya la parte física le pasa factura voy a aprovechar voy a aprovechar perdón para invitar a la gente que nos está viendo también a que se suscriban al canal de YouTube a que estén ahí pendientes porque el contenido que estamos haciendo les puede gustar muchísimo de verdad a ustedes si son futboleros como nosotros y que les guste este tipo de conversaciones y me quiere empezar a alejar un poquito pues como el tipo de sustancias que estábamos hablando porque si no estoy mal es David González el que habla de que en alguna ocasión probó el yagé si o no si lo digo en la disidencia o es como te va por ejemplo con ese otro tipo de experiencias por otro lado que son como espirituales este fin de semana me invitó si si pero no pude ir yo no lo he hecho pero he tenido muchas ganas de hacerlo pero no no he podido pues como por tiempos y tal y por la preparación porque si me ha recomendado que es mejor prepararse antes de con dieta comer liviano eso comer liviano no comer carnes rojas y tal y este fin de semana me estuve invitando y no no pude ir pero si es algo que lo tengo ahí para hacerlo me gustaría hacerlo me gustaría y ustedes coincidían como en ese tipo de parches porque sabemos que la amistad tuya con david pues es súper especial como que mao más hacia la electrónica el reggaetón más el crossover y david un rockero pues como coincidían ustedes en parches los bichos raros los bichos raros porque porque vuelvo y te te repito o sea nosotros nosotros somos cuando uno está dentro del fútbol es es como de todo un poquito o sea es que es imposible a ver y el primer gusto que yo tuve por la música pues con la salsa y es mi mi género o sea lo que más lo que más disfruto y más y más me gusta en el día a día cierto y y obviamente como te digo por estar dentro del fútbol termina uno escuchando vallenato reggaetón de todo entonces al final uno termina coincidiendo en algún en algún lado o sea si él por ejemplo siempre me iba a invitar a un parche de rock pues iba obligado pues pero no lo disfrutaba si o no pero por ejemplo ahora el que se retiró yo lo estamos llevando a las fiestas electrónicas y como le ha gustado le ha parecido bacano pues él por ejemplo es uno de los que no le gusta ir a conciertos ya o sea no no se siente no es como el parche de él ir a a disfrutar un concierto pero lo hemos empezado a llevar a las fiestas electrónicas y como que bacano le ha gustado entonces entonces bueno yo creo que ahora coincidimos mucho más que antes antes la coincidíamos era en el mundo del fútbol estar con los otros compañeros escuchar salsa vallenatos todo ese tipo de música wow antes de cerrar el tema de la electrónica yo te quiero preguntar como si hay un estigma del futbolista con este mundo porque pues como te decía me parece raro que un futbolista esté en esos ambientes y yo no sé pues como que a veces van a poner una canceta electrónica ahí en el camerino no es la cosa no no es que no es que haya yo no creo que haya estigma yo creo que es que no hay escultura la cultura por la música dentro del fútbol es es una música que que está alejada del futbolista me imagino yo yo creo que que tiene que ver mucho con el de donde venimos nosotros o sea la mayoría del futbolista viene del barrio gente humilde y vos normalmente vos por ejemplo donde yo crecí en Bello vos vas y la gente tiene parlantes de música y es con salsa vallenato pues nunca electrónica pues o sea es muy difícil escucharla y yo me imagino que eso pasa con todos los compañeros por ejemplo los de Cali que viven en el distrito de Agua Blanca pues es salsa todo el día y y y entonces no crece uno relacionándose con la música yo creo que es más un tema vuelvo y te digo de cultura más allá de estigma ahora yo creo que el estigma si está en que la música electrónica está relacionada con las drogas cierto y quizás el vallenato el reggaetón todo eso está con el alcohol si o no pienso yo que está como un poquito o sea la gente que no conoce la electrónica dice dice eso o sea dice ah no no es que esto es de loquetos esto es para ir y drogarse no no a nosotros es esto que es vallenato la rumba la salsa el baile y el track yo creo que el estigma el estigma va más por eso pero cuando vos la conoces pues tiene que haber una afinidad y un gusto pues por la música y de ir a disfrutar la música y el parche en amigos a mí lo que más me gusta es el parche en amigos porque es un parche muy tranquilo o sea yo por ejemplo en todo el tiempo que he estado rumbeando nunca me ha tocado una pelea en una fiesta electrónica nunca en mi vida en cambio cuando estoy en todos los otros tipos de conciertos de fiestas con alcohol ahí si me han pasado las botellas por acá me han pasado las botellas y peleas y bueno ya sabemos pues el alcohol como nos pone y a mucha gente que no sabe tomar pues el tema es muy agresivo entonces creo que esa diferencia a mí también me gusta que son parches totalmente diferentes y ir a disfrutarlo con un buen combo de amigos es muy bacán parce pues ya pa' que vamos pasando la página un poco también entre temas veníamos obviamente hablando de temas que involucran muchísimo a los futbolistas pero pues de pronto adentrándonos un poquito más en materia te pegó te bajoñó emocionalmente el tema de David pues que ya empezamos como a tratar un poquito y ya lo habíamos introducido también aquí pues como como lo recibiste vos como amigo como parte de Medellín también yo creo que es es bien complicado separar las dos cosas cierto porque porque obviamente hay un tema de amistad y de cariño y de y y de afinidad en temas deportivos con David cuando hablo de afinidad es como siempre desde que jugábamos juntos teníamos una visión clara de lo que de lo que algún día soñábamos alcanzar con el club y dentro de esos sueños el de él siempre fue ser entrenador ser entrenador del equipo y y todas las cosas que que siempre dijo de de ayudarle a a la institución a a tener títulos a que sea un un equipo obviamente que esté más regularmente en torneos internacionales que sea campeón más seguido son sueños que yo creo que todavía están y todavía se mantienen entonces cuando yo yo entro a la junta del del equipo después se da la oportunidad de de traer a David porque hicimos un trabajo juicioso de entrevistar a varios entrenadores y al final él el más digamos el que por el momento que estábamos pasando a pesar de la inexperiencia que tenía David era el que más se acomodaba o sea en el momento teníamos otros entrenadores en carpeta pero pues eran muy caros no querían venir a Colombia con el dólar tan tan alto se salían pues como como del mercado y y se apostó por David más allá porque más allá de la inexperiencia porque cre creíamos que tenía o creemos que tiene cosas muy buenas que le podían aportar al club y es el sentido de pertenencia es el amor que tiene por el club que lo conoce de adentro hacia afuera perfectamente que 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 obviamente es un gran líder es un man que que realmente dentro del grupo y en la parte administrativa lo lo quieren lo quieren demasiado y creo que él va a ser muy buen entrenador o sea va a ser muy buen entrenador esta esta primera etapa fue medio medio difícil porque fue muy irregular pero creo también que por todo esto que hablábamos ahora de las de 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 las redes sociales el hincha el hincha ha cambiado mucho yo siento que ha cambiado mucho y y como todo el mundo tiene acceso a opinar y a y a poner su como a dar su 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 punto de vista y su criterio se ha vuelto muy loco todo esto o sea muy poca paciencia creo que 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 David era para tener era para haber tenido un proceso mucho más largo y por la impaciencia de todo lo que nos está moviendo hoy de que no aguantamos un proceso de que de que si el equipo juega mal tres cuatro partidos o por ahí no a la gente le parece que no ha encontrado una idea como muy certera pues ya no sirve para afuera busquemos otra cosa y a mí obviamente me dolió mucho no solamente por el amigo que y por la persona que es David porque yo creo mucho en él como como profesional sino por el por el proyecto que queríamos montar que era un proyecto a largo plazo y se vio interrumpido a a a tan corto tiempo faltando tres fechas con tres partidos de local que eran supuestamente ganables pues contra equipos que estaban casi últimos en la tabla de posiciones y como ese corte así tan tan repentino para mí sí sí fue muy muy complejo porque pues yo como miembro de juntas no estaba no estaba de acuerdo con 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 la decisión no solamente porque porque sea David el amigo mío sino porque yo realmente quería que Medellín empezara a tener un proceso un poco más largo de de consolidarlo con las divisiones menores hay gente también en las divisiones menores que comparten la misma línea de David que que entonces era mejorar las divisiones menores para empezar a tener mejores jugadores un producto mejor terminado al final del ejercicio cuando ya pasen al equipo profesional y tener la oportunidad de tener un equipo competitivo con pelados de la casa y y que al final el modelo se se vuelva rentable con la venta de jugadores y bueno se interrumpió muy pronto y pues obviamente que el dolor existe antes de seguir yo te he preguntado nunca te ha interesado ser técnico nunca te ha picado ese visito siempre la parte de dirigencia sí no 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 a mí no no yo yo creo que siempre lo tuve muy claro eh primero porque porque yo no quería seguir el mismo ritmo de vida que tenía cuando era jugador y creo que con entrenadores es peor ese sí es 24-7 el jugador va entrena un rato y luego se va para la casa y descansa y bueno ya tiene que lo que hablábamos ahora tener tomar cuenta del cuidado personal de tu cuerpo pero el entrenador aparte de toda la presión que recibe tiene que planificar su entrenamiento tiene que hacer el entrenamiento después del entrenamiento revisar qué fue lo que pasó en el entrenamiento para poder programar el entrenamiento para el otro día analizar el rival analizar el rival manejar el 30 egos de la máquina nunca deja de funcionar nunca deja de funcionar entonces yo ahí te pongo a vos pero entonces si te estoy sacando a vos cómo hago para que este man no se me caiga y y y y lo tenga ahí ya en en primera línea para cuando lo vuelva a necesitar los egos tan diferentes ahora el tema de la de la disciplina bueno es que me dijeron que es que este está llegando borracho este no este no está cuidando o sea es un montón de cosas que hay que manejar que realmente es un maneno tiene en vida y yo eso mao otra cosa pues para que no no pasemos de largo esto porque nosotros cuando salimos en youtube por lo general intentamos ser bien precavidos con la información que damos pues por lo menos cuando nosotros nosotros tres salimos intentamos serlo porque he escuchado también muchísimos chismes acerca de la salida de david que obviamente por el mismo tema y el mismo poder que tiene la gente ya en redes sociales de que una enfermedad de que el cajón y toda la vaina básicamente la decisión ahorita como lo explicabas es un tema democrático en esa junta directiva es un tema de votación no 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 la verdad la decisión las toma el dueño el dueño en conjunto con Daniel que es el presidente siempre ha sido así o sea esto es un equipo donde su accionista don Raúl es el mayor mayor accionista él es el que toma las decisiones yo siempre he explicado la junta yo creo que es un ente de control donde donde vamos nos presentan obviamente los estados financieros del club para dónde va el club cómo está cómo está en la parte deportiva comercial bueno todas las aristas que maneja un club pero al final todas las decisiones pasan por por su mayor accionista la decisión de David fue totalmente deportiva pues es lo que yo tengo como conocimiento no creo que haya otro motivo más porque primero lo de salud David está totalmente bien pues es mentira no sé de dónde habrá salido que tuvo problemas de salud pues una vez sí estuvo muy enfermo pero como todos pues un entrenador tiene hay una gripa un entrenador creo que tiene derecho a enfermarse sí también y pero pero fue pues una una noche que estuvo muy mal yo me imagino que de ahí fue que salió el chisme el chisme de los problemas de salud y toda la cosa pero si a mí me dicen que como entrenador no nunca me va a enfermar pues entonces yo me vuelvo entrenador también claro entonces somos humanos y nos puede pasar por temas de desconexión con el grupo no creo porque yo creo que la gente también supo la tristeza que causó en el interior de los jugadores interior del grupo comentaron lo que causó la salida de él que habla también muy bien de David como persona y como líder cierto entonces yo no creo que hay eso a ver yo también he manifestado por mi experiencia a mí nunca me tocó estar en un grupo donde entre los compañeros vamos a parar no le a este man pues para no jugar para mí eso no existe para mí lo que existe es una desconexión o sea vos cuando estás con tu líder por ejemplo ustedes con Múnera y si empieza la relación tirante como que o usted pierde creibilidad en ese líder el trabajo suyo obviamente va a empezar a ir hacia abajo pero si vos estás obviamente motivado tenés buena relación con tu líder y aparte de eso le crees desde la idea y desde su filosofía pues obviamente es más fácil que el nivel del jugador se mantenga acá yo sí creo que esas desconexiones con los entrenadores existen cuando uno empieza a notar que la situación no va para ningún lado que este man pues no le sale nada de lo que hizo un man mal trabajador que no planifica que llega a improvisar a los entrenamientos que eso el jugador es muy fácil de percibirlo eso se percibe muy 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 fácil y yo sí creo en esas desconexiones no creo en que en que venga parémonos y no le corremos el famoso cajón pues famoso cajón yo en eso nunca lo viví y pienso que que obviamente la decisión tuvo que hacer tuvo que la tomaron pensando en que en que de pronto con un cambio de entrenador en las últimas tres fechas la parte anímica lo que siempre hablamos del quiebre anímico del repunte de los jugadores cuando cambian de un entrenador en una situación que me imagino que ellos consideraron que estaban muy apretados por la necesidad que tenían de ganar esos partidos para poder estar dentro de los ocho pero no creo que haya otra cosa diferente a eso y nos contabas que estabas en desacuerdo con la decisión y es verdad que renunciaste al cargo de la junta directiva o seguís ahí no no yo renuncié sí renuncié pero pero a ver no no es porque es que es muy fácil obviamente vuelvo y repito o sea a mí me dolió que haya salido David porque era un proyecto que yo quería que durara a largo plazo pero pero creo que habían otros otros condimentos diferentes a eso y me siento en libertad de hablarlo porque porque en su momento lo toqué con Daniel con el presidente lo hablé con él cara a cara y a ver y yo sabía yo sabía que que al final estar dentro de la junta era una forma de poder estar cerca de un club que realmente yo quiero y estoy muy agradecido y cuando recibí la invitación de Daniel pues la recibí muy a gusto porque porque realmente estoy viendo que están pasando cosas diferentes dentro del club o sea realmente hay una intención y una voluntad de empezar a modificar un montón de cosas que que para mi forma de ver no se hacían bien y y creo que eso continúa o sea creo que la salida de David no 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 borra no ha cambiado sí no ha cambiado y creo que Daniel en cabeza de Daniel ha estado intentando montar un proyecto que realmente yo nunca había tenido la oportunidad de verlo dentro de la institución y eso y eso obviamente a mí me deja me deja contento pero hay también cuando entré a la junta sabía lo que estábamos hablando que no yo no tomamos decisiones o sea acá hay un mayor accionista que es el que toma las decisiones y y eso es muy respetable o sea yo yo obviamente cuando entré ahí ni ni entré con la con la mentalidad ni con el deseo de que ah no es que pues tiene que ser tiene que hacer lo que nosotros digamos dentro de la junta y no 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 nosotros simplemente somos los acompañamos digámoslo así como un ente de control damos ideas opinamos e intentamos mejorar muchas cosas dentro del proceso y creo que durante el tiempo que estuve se pudo hacer muchísimas cosas pero pero también pero también soy consciente que hay formas hay formas y y hubo cosas que yo realmente no estuve de acuerdo en las formas como se dieron entonces más bien eh preferí dar un un paso al costado por eso no por nada no por nada más porque al final yo sé que David iba a salir en un mes dos meses tres meses o un año o sea acá la vida de los entrenadores no es no es como Ferguson en el Manchester ni como Simeone en el Atlético o sea yo sé que acá los los procesos digamos los digamos así son son cortos pero no pensé que fuera tan corto y más cuando David había acabado de llegar a una final por más que se haya perdido y que a la gente y a todos nos dolió muchísimo eh pero se logró llegar a Copa Libertadores ir a fase previa y clasificar y estar en fase de grupos que también económicamente fue muy bueno para el club entonces creo que habían muchas cosas positivas dentro del proceso que que creo que valdría la pena haberla rescatado y mantenerlas una pregunta más con respecto a al tema de los procesos es que ahorita que explicabas como que nos diste la lista como en los argumentos por los cuales casi tú no ves por los cuales David era un candidato que cumplía como con los requisitos que tenía Independiente Medellín en ese momento pues hay un montón de puntos en ese checklist que quizás los medios nunca escuchamos o quizás los hinchas nunca escucharon qué tan posible será bajar las expectativas del hincha de ser campeón cada semestre pues porque es como que es como el tema o sea como que uno es hincha de cualquier equipo de Colombia esté en donde esté y uno quiere ser campeón cada semestre y hay otras cosas muy bacanas exacto y hay otras cosas muy bacanas que pues por ejemplo el desarrollo de futbolistas jóvenes pues tema por ejemplo Miguel Monsalve el que sos muy cercano y demás pues el tema también de la salud financiera dentro del club ir año tras año ya sea Libertadores o Copa Sudamericana garantiza para el club también como cierta estabilidad económica que es muy importante o sea como que como no sé si será posible bajar esas expectativas de no es únicamente ser campeón es otra identidad detrás que nos puede unir que nos puede atar como club de hinchas y tiene que ver con lo que nos decía Semana Ibargüin que lo entrevistamos después del partido acercate al micrófono hombre que Ibargüin mismo nos mencionó que en Colombia no se respetan los procesos y se mostró muy en desacuerdo con la con la ciudad y con el hecho de que se le dé todo el crédito pues de esta clasificación a Sebastián que si tiene pues pero él dice que David fue el que hubo sembrado todo eso y no se respetó como ese proceso de lo que se está haciendo si yo creo que eso este tema es bien interesante porque 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 creo que que hay muchas cosas dentro como vos las marcas dentro de un proceso y un proyecto que son muy importantes aparte del título o sea obviamente cuando vos lo puedes coronar con el título es fantástico pues que solo solo gana uno exacto de 20 y todos se preparan para lo mismo y todos invierten y todos tienen su proyecto y todos tienen sus procesos para poder llegar a eso yo no creo que cada vez que se pierda pues es fracaso no o sea realmente hay situaciones que uno que uno puede rescatar y dentro de los proyectos está eso es bueno para dónde vamos qué es lo que vamos a hacer cómo lo vamos a hacer a qué le vamos a apuntar qué necesita el club en este momento estamos bien desde la parte financiera no lo estamos no estamos tenemos una estructura como club tenemos infraestructura hay muchísimas cosas que encierran un proyecto y darle orden a todas esas ideas y cuando se empiezan a ejecutar y empiezas a ver resultados yo creo que que son cosas que dan mucha satisfacción también que obviamente si vos la coronas con un título es mucho mejor pero por ejemplo lo que vos hablás es lo de las divisiones menores entonces nosotros nosotros nos podemos alejar de la realidad que somos un país totalmente vendedor total que necesitamos vender jugadores para poder subsistir solamente con la entrada de los hinchas a los clubes no les da acá si vos me coges dentro del club y decís ah no es que el Atanasio lo llenamos 40 mil personas cada cada fecha y están pagando X valor ni así da para que el club pueda subsistir y con los derechos de televisión menos con los derechos de televisión menos como están acá en el país está bien el tener el estadio lleno garantiza mucho más marketing más empresas que se van a vincular más patrocinios más ventas quizás de camisas bueno un montón de cosas que rodea rodea esto pero pero al final nosotros necesitamos vender jugadores ¿y cómo vendemos jugadores? si los preparamos bien si realmente hacemos un buen trabajo en la base entonces empezás a tener jugadores desde tempranas edades buenos les das una buena información acá estoy hablando de formadores buenos entrenadores capacitados con una buena infraestructura canchas decentes donde puedan entrenar buena alimentación acompañamiento psicológico nutricional obviamente toda la preparación condicional que ahora es tan tan importante al final del ejercicio cuando ese pelado tenga 18 19 años va a ser un producto mejor terminado qué pena hablar de productos pero pero bueno al final somos un producto vamos a tener un producto mejor terminado y con menos riesgo de desertar porque al final cuando llegan a la edad de 18 19 años que es la edad más compleja donde casi que al pelado le dicen hermano usted o es o no es o va a estar capacitado para estar en el equipo profesional o váyase si ese jugador tiene mejores herramientas está mejor preparado va a tener más posibilidades de poderse quedar en el equipo profesional porque esa transición es la más la más complicada pasar de ediciones menores a las exigencias del fútbol profesional es muy difícil y ese y ese jugador cuando cuenta con mejores herramientas se va a poder quedar y lo otro es que le va a subir el valor claro entonces vos un pelado de esos que a los 18 19 años ya esté armado desde la parte física bien estructurado desde la parte mental desde la parte técnica mucho mejor jugador ese valor el valor de ese jugador no va a ser un peso sino va a ser 4 5 6 pesos entonces yo creo que eso es lo que nos falta aquí entender que hay que invertir para poder sacar mejor rédito más adelante y además que también me parece a mí que debería ser mero motivo de orgullo de cualquier equipo de Colombia decir aquí de aquí salió el próximo cuadrado el próximo Ames el próximo Momolina pues como que decir como que aquí se formó como está haciendo digamos este momento con Miguel Monsal exacto hoy Miguel es el motivo de orgullo para el club porque lo tuvo desde los 4 o 5 años creo que fue que empezó es realmente un chico hecho en la cantera del club brutal pero pero esos casos son muy son muy excepcionales sí o sea yo creo que los clubes se tienen que se tienen que enfocar obviamente en tener un buen staff de scouting para poder en todo el país poder reclutar los mejores jugadores porque es que acá pasa también mucho que hay academias o escuelas pequeñas que se dedican a eso y lo hacen mejor que el equipo profesional porque el equipo profesional está enfocado es en que en mi equipo en el primero en el equipo profesional pues vuelvo a decir en resultados cada domingo es que la hinchada me está presionando tengo que tengo que ganar tengo que ganar títulos y descuidan todo esto por la tensión que genera el primer equipo y las academias acá los que se dedican a eso lo hacen muy bien porque van por todo el país reclutan los pelados y después se los venden al equipo profesional entonces yo creo que el equipo profesional lo puede hacer directamente o sea él tiene como competirle con muchas más herramientas a estas academias de tener un buen departamento de scouting traer buenos jugadores desde pequeños desde los 13, 14, 15 años y empezar a prepararlos con todo esto que te estoy diciendo para que los 18, 19 sea un jugador bien robusto y y no tengamos un Miguel Monsalve o dos o tres con chance sino diez doce hay más probabilidad de que de que nos pueda ir mejor económicamente si sacamos 15, 20 jugadores aptos para quedar en el primer equipo así por ahí le apuntamos a uno, dos porque es que no lo estamos haciendo bien de acá para abajo hablando de buenos formadores y de esa complicada transición que es del fútbol formativo al fútbol profesional está Sebastián Botero que Sebastián Botero pues ha hecho una carrera larga digamos en este fútbol formativo y le tocó coger una papa caliente calientísima y fuera de eso la salida de un amigo que es David González en algún momento te consultó habló con vos como que wow sí pues lo que pasa es que Sebas también es amigo mío de toda la vida y pues yo sé de su capacidad y de su conocimiento y de todo lo que le ha peleado y ha y ha hecho camino para en algún momento estar ahí obviamente ahora no le tocó por la salida David yo vuelvo y repito es que la ecuación del fútbol porque esa discusión la he tenido con muchos amigos inclusive con muchos compañeros ahora de trabajo que que siempre están poniendo la experiencia por encima de todo y yo digo que es que en el fútbol no hay ecuación ganadora no hay una ecuación exacta para algo es que el fútbol lo haces así 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 y tenés este resultado todo lo harían es totalmente el negocio del fútbol es lo más complicado que yo he visto inclusive vos agarrás a una persona de una empresa tradicional normal exitosa y la pones acá a administrar un equipo de fútbol y no sabe cómo hacerlo no tiene idea y dice porque es esto o sea hay un montón de variables que que vos no puedes no puedes cuantificar ni puedes tener en tu control siempre entonces lo que estamos hablando ahora entonces vos tenés 30 pelados de los cuales por algún motivo dentro del grupo tenés 10 que son más deschavetados que un berraco y te empiezan a llegar tarde y no se cuidan y entonces vos decís que toda esta parte administrativa para que funcione depende del cuidado de un man ¿me entiendes? o de dos manes o de pronto qué sé yo o sea de cómo me levanté el domingo ponele que estamos todos bien nos levantamos el domingo y vos todos los días te levantas bien y estás al 100 para hacer tu trabajo obvio no nadie nadie entonces muchas veces vos estás dentro de la cancha y a vos te pasa la pelota por el lado y por algún motivo tu cuerpo no te responde o porque has tenido demasiada ansiedad durante toda la semana que ya te jugaste el partido porque ese día mentalmente no estás totalmente claro o porque tu parte condicional no te está respondiendo al 100% es que este como con actitud con tal hay jugadores que son capaces de mantener mala regularidad porque pueden controlar todas esas variables mejor no es porque sean mejores o peores que los otros no la calidad y la técnica los jugadores casi siempre vos la puedes mejorar pero realmente el que vos ves que es bueno en la cancha es bueno y porque tiene esas oscilaciones porque no saben manejar todas las otras variables que son la presión la ansiedad la concentración la preparación el estar dispuesto al alto rendimiento que es todos los días dejar tu 100% en el entrenamiento del descanso en todo esto que hemos hablado entonces la parte administrativa depende de que los resultados se den y es supremamente complicado es muy complicado que puedan que puedan tener esa conexión y creo que eso pasa en los equipos que logran ser campeones siguiendo para esa línea que estabas diciendo que hay que saber manejar los entornos a vos como te fue cuando en el 2002 digamos la cita estalló la fama porque voy a citar unas palabras de alguien que vos crees mucho ese pelado que porque entonces ya te echan la gominita la que querás como te fue en ese sentido manejando la fama tan joven malísima me pegó me pegó durísimo ahora pues es que uno uno en ese tiempo veía como que todo normal pues pero pero ahora es que yo digo uy es que me pegó y y más que también digo que no no pues teníamos la suerte de no tener esto o sea esa yo no sé los pelado ahora como hacen o sea con tanta exposición y tanta tanta cosa nosotros nosotros no teníamos no teníamos esto y así todo para mí fue muy complicado nosotros en el 2002 2002 2003 tuvimos ese ese año y medio años de fama con el equipo que todos los rockstar que éramos en la ciudad en la ciudad éramos o sea solos y hablaba de nosotros y y especialmente lo que yo viví fue complejo porque es que yo creo que uno nunca está preparado para eso o sea yo por ejemplo con la experiencia que yo tuve que fui a mucha menor escala me pongo por ejemplo unos zapatos de James o sea todo el mundo que habla y critica y dice y no sé qué James y en posición de hablar por él exacto y yo digo pero es que vení o sea un pelado que fue goleador de un mundial a los 21 años que lo compró el Real Madrid que se fue a ganar la fortuna que se ganó y que estás en la exposición y con acceso a lo que querás o sea vos estando en un club como el Real Madrid tenés acceso a lo que querás yo no quiero justificar pero es muy difícil o sea yo quiero que la gente entienda un poco que es complejo y más de las culturas y el entorno en que nosotros vivimos quizás de pronto un europeo o una persona que tenga otro tipo de educación o otro entorno diferente lo pueda soportar más o quizás otra persona que esté dispuesta a estar en el alto nivel durante tantos años que es lo que más se le además de lo futbolístico lo de Cristiano y Messi o sea son unas bestias y son excelentes jugadores y por cómo te mantienes todos los años a ese nivel obviamente el talento incide y son excepcionales y quizás no son no son ni de acá uno hay veces los voy a hacer cosas que uno dice estos manes parecen que no fueran de acá pero realmente lo difícil de eso es la cabeza cómo usted mantiene los niveles de concentración todos los días para usted mantenerse en alto nivel y eso requiere preparación cuidado la nutrición son manes que tienen un foco muy alto y todo el estrés que te digo yo ahorita al principio que genera estar en la alta competencia cómo haces para manejar todo eso durante 13-15 años y estar en el máximo nivel eso es realmente lo complicado del fútbol pero también a la vez no juzgo cuando a una persona le pasa lo contrario que no está dispuesto a mantener esos niveles durante toda su vida su elección al final es la persona la que ve si quiere pagar ese precio o no o quizás cuando le llega la fama no estaba totalmente preparado para manejarla es muy complejo porque es que yo también creo que nosotros vivimos la vida totalmente al revés o sea una persona normal sale del colegio empieza a estudiar empieza a buscar oportunidades empieza a trabajar quizás por ahí monta su empresa y ya por ahí de 28, 29, 30 años empieza como a sacar la cabeza y a y a y a tener una mejor condición de vida hablo de la normalidad y de excepciones el jugador a los 16, 17 años empieza a ganar plata usted todavía no usted no tiene ni noción de de nada ni tiene responsabilidad y aparte ha tenido carencias entonces muchos nos tocó comida limitada ropa limitada ropa prestada o regalada y de un momento a otro empezaba a recibir dinero te reconoce en la casa y yo digo uy todo lo que yo no pude comprar ahora me lo puedo comprar poder ir a un centro comercial y escoger lo que yo me quiera comprar cuando antes tenía que pedir ropa a mis familiares o a los amigos o a o o o no tenía un plato de comida en la casa porque estaba muy limitado y ya puedo ir al mejor restaurante donde donde quiera entonces esos cambios como no te van a afectar o sea es es complicado tienes que estar ahí para ver cómo vas a reaccionar ya que toca este tema y y vuelve a traer a colación como la parte mental que tan importante el trabajo psicológico entre los clubes que por ejemplo muchas veces hemos visto que algún entrenador de más vieja guardia por decirlo así como que lo lo vende más como que no no es importante el tema de los psicólogos dentro de de las instituciones y ha pasado pues casos como en Argentina que se suicidó un pelado ajá muy joven y el técnico le cayó en encima porque muchas veces como que alejó a los psicólogos del grupo cómo era antes y cómo ves que ha mejorado eso hoy para que los jóvenes no crezcan como yo creo yo creo que ese ese trabajo siempre es importantísimo lo que pasa es que no ha sido valorado dentro dentro del deporte o quizás dentro del fútbol o quizás dentro de lo que yo me he movido cierto que no me ha tocado donde entornos donde se le dé mucho valor a esto pero yo creo que es tan fundamental como como ir al gimnasio como ir todos los días a entrenar estás entrenando tu cuerpo tu la técnica como el descanso como la nutrición pero entonces quien te entrena la cabeza para poder soportar todo lo que estamos hablando que es dinero fama presión ansiedad entonces quizás ahora vuelvo y repito por la facilidad que tenemos con la información y la inmediatez conocemos un montón de casos de depresión pero vos crees que hace 20 años la gente no sufría también lo mismo solo que no nos dábamos cuenta o nos quedábamos callados o decíamos o no sabíamos que era cierto pero obviamente crisis de ansiedad todas las que quieras o sea yo por ejemplo tuve muchísimos partidos donde entraba una cancha y no me podía mover o sea literalmente yo quería hacer las cosas pero mi cuerpo no me daba y era porque durante la semana había estado demasiado ansioso había estado pero con una presión de que tenían este partido jugarme el partido de mi vida por esto y esto y esto y esto llegó al partido y ya me lo había jugado como 80 veces llegué cansado ya mi cabeza no me daba ni me ni me permitía moverme y uno dentro de la cancha se frustra y uno dice pero porque si yo esto soy capaz de hacerlo y lo hago con tanta naturalidad y hoy no me da o voy a parar una pelota y no soy capaz de pararla y me rebota ¿por qué? porque mi cuerpo está más rígido ¿qué pasa en los penaltis? por ejemplo vos vas a un entrenamiento y de 10 metes 10 ¿qué pasa en un partido? el entorno la presión ¿qué hace? te pone rígido entonces al ponerte rígido ya cambias tu mecánica de pateo o te empieza a jugar la parte mental los todos los mensajes negativos llegan las dudas ahí lo vas a botar uy empiezan a gritarte no, no estoy muy asustado lo vas a botar ¿dónde lo pateo? a la derecha a la izquierda ahí es donde perdés realmente el que tiene la capacidad de manejar mejor sus emociones es el que tiene más probabilidad de que le salga bien entonces llegas a esa hora de patear y si vas totalmente confiado no es que yo pateo muy bien yo lo voy a hacer yo ya tengo un palo definido donde lo voy a patear y tengo la capacidad de no ponerme rígido para no cambiar mi mecánica de pateo son muchas cosas que uno piensa no, es muy fácil pero vaya a manejarla en ese momento con el entorno entonces todo ese trabajo mental es el que te ayuda a manejar un poco mejor las emociones que conlleva o que tiene la presión y lo otro que ahora el tema de la frustración es que que vos te vaya mal en un partido y que te bombardeen por las redes y que vos no tengas la capacidad de aislarlo muy agresivo y que vos no tengas la capacidad de aislarlo te empieza a crear un problema mental grave o sea realmente ¿por qué la gente tiene que estar preparado para soportar eso? ¿por qué jugadores de fútbol? no es verdad usted y yo somos iguales solo que tenemos una capacidad diferente de expresarnos en la vida pero nosotros vamos allá con 50 mil 60 mil y no sé cuántos más juzgándote por un televisor entonces yo no tengo por qué saber ni tengo por qué tener la capacidad para manejar eso si no me la enseñan si no la trabajo y al final ese acompañamiento yo creo que es muy es muy es muy adecuado pero no se tiene cultura también de eso porque porque yo yo soy de los que creo que si vos empezás a trabajar a estos pelados desde los 12 13 14 años y le creas la necesidad a ellos de que lo hagan y ven los resultados es mucho más fácil que durante toda su vida lo sigan haciendo que es lo mismo que pasa con el entrenamiento si vos desde niño empezás a entrenar bien tenés más probabilidad de que ese jugador sea un jugador profesional a lo largo de tu carrera pero si vos lo que ves a los 20 21 22 años o quizás a los 28 29 cuando ya se ve colgado en edad que quiere empezar a entrenarse bien ya es tarde papito ya ahí ya los otros te han sacado un montón y te llevan miles de sesiones de entrenamiento más que las tuyas lo mismo pasa con el trabajo mental vos hoy vas a un equipo profesional con manes de 30 32 35 años 28 29 y les decís veníamos a hacer un trabajo con un psicólogo ahí mismo te hacen oye pero te creen exacto de pronto nunca se ha vendido bien la idea o le creen obviamente si si acá no me cala esto tal pero la mayoría en una concentración les dicen y ya que pereza no yo quiero irme para el cuarto hasta arriba en el teléfono en el celular para que eso no no tienen no tienen la cultura entonces un niño que empieza desde bien joven a ver esto y a ver los frutos de ese trabajo cuando sea jugador profesional entiende que es una parte primordial nosotros yo creo que uno de los éxitos que tuvimos en el 2002 fue eso nosotros trabajamos con Carlos Palacio que era nuestro psicólogo y yo hasta el día de hoy le doy muchísimo valor a eso porque nosotros cargamos una presión enorme que era tener un club 45 años sin ser campeón y que todos los años dijeran este año sí este año sí este año sí y era este año no y todos los años vos escuchabas este año sí pero al final pues Medellín nada y vuelve en pie así la frustración y tal nosotros teníamos ese peso de 45 años acá y cuando nos vimos en una final contra Pasto vos crees que nosotros no pensábamos uy donde perdamos esta final este equipo no vuelve a ser campeón no vuelve a ser campeón nunca en la vida y nosotros cargábamos esa presión y creo que todo el trabajo que hicimos psicológico con Carlos nos ayudó mucho a liberarnos de eso en conjunto con Víctor Luna porque nos metió en la cabeza de que nosotros éramos capaces de lograrlo que teníamos un equipo con muchísimo talento y quizás vos te lo crees individualmente vos decís uy acá hay un equipo bacano pero cuando vos lo pones ya desde lo colectivo haces que esa energía empiece a circular dentro del equipo las cosas empiezan a dar se empiezan a dar con toda seguridad y yo creo y estoy seguro que eso nos ayudó muchísimo porque aparte de eso hacíamos muchos trabajos de lo que te he hablado ahorita que es cambiar pensamientos negativos por positivos creo que eso para un deportista es fundamental que si no no se da esa final por decirlo en ese caso tampoco era culpa de ustedes pues o sea no era ni mal es aprender a manejar un poco mejor la frustración o sea al final al final de cuentas esto es un juego y si perdés pues no o sea no quiero que suene despectivo o sea no cambia nada en tu vida o sea al final al final el título y todos estamos ahí todos queremos glory y todos queremos ganar cada seis meses pero no siempre se puede entonces entonces yo creo que el manejo de las frustraciones también es muy importante para poder tener salud mental o sea para poder conllevar mejor la derrota que al final la derrota son pequeños pasos para poder llegar al triunfo en algún momento y hablando de ese plantel del 2002-2003 me parece muy interesante lo que decís que sentían ese peso y se lo quitaron con el título y quizás por eso en el 2003 se vio un fútbol demasiado claro mucho mejor exacto pero entonces como fue encontrarse con ese Santos 2003 no sé si para vos haya sido la peor derrota en tu carrera como fue manejar esa frustración porque después del partido uno veía a Maomolina llorando y pues obviamente estás ahí a un pase la final de Libertadores si yo creo que la frustración siempre va a existir o sea pero va a existir en menos grado dependiendo de cómo vos la aprendas a manejar y soportar y cuando empezas a entender que que hay situaciones que también se salen de tu control o sea yo creo y siento que en ese en esa Copa Libertadores nosotros dimos lo mejor que teníamos quizás si no nos dio para ese poquito más era porque no estábamos preparados para eso algo tuvo que haber faltado no sé qué no sé si llamarlo suerte no sé si llamarlo trabajo no sé si llamarlo falta de capacidad pero evidentemente algo nos faltó para poder llegar a esa final y ganarla y y yo creo que también está en uno aprender a a entender que las cosas pasan por algo o sea yo hoy yo hoy creo que en su momento dimos lo mejor pero hoy también estoy convencido que lo pudimos haber hecho mejor cierto porque quizás en esa época si nosotros hubiéramos tenido una cultura de mejor entrenamiento todos podríamos haber estado mejor preparados y y eso lo hablo es por nuestra misma cultura de todo lo que le estoy hablando ahora o sea cuando vos desde niño no te acostumbras a entrenarte de una forma de alto rendimiento es más difícil lograrlo cuando estás como profesional y nosotros no nos entrenamos así por todo por nuestro entorno porque no tenemos infraestructura porque porque nuestra cultura no nos enseñó desde niño hacerlo y quizás nosotros en ese momento dábamos lo que teníamos con las herramientas pero estoy convencido que lo pudiéramos haber hecho mejor o podíamos haber estado mejor preparados y y con todo el talento que teníamos yo creo que que al final llegamos hasta una instancia que obviamente te da mucha frustración mucha tristeza y como lo decís es quizás la peor derrota que he tenido en mi vida pero también la sumo con hoy con muchísima tranquilidad y sabiendo que que en su momento yo por ejemplo di todo lo que tenía o sea y estoy convencido que todos mis compañeros también dimos lo que lo que teníamos y llegamos hasta donde teníamos que haber llegado precisamente pues estamos este año conmemorando 20 años después de esa copa libertadores de Medellín ya se randomado de verdad gracias por el rato es impresión mía pues vos te consideras que en estos momentos de tu vida estás como más fuerte físicamente más diga que en ese 2003 o no si claro obvio porque ya cambié mi forma de entrenar y por lo por lo que te decía ojalá seguiste pues si a mí me encanta no sé si no puedo no puedo ahora estoy corriendo media maratón no no todavía no me he tirado la maratón pero corro media maratón me entreno para eso obviamente al gimnasio todos los días desde para mantener la parte muscular que me parece muy importante no solamente por salud sino también proyectando cuando uno sea más viejito que por lo menos lo agarre a uno muscularmente bien y que le mejore a uno su calidad de vida pero vuelvo a lo mismo que te decía ojalá yo cuando tenía 20 años hubiera tenido la conciencia que tengo ahora se trata hacia el entrenamiento quizás hubiera sido un jugador totalmente diferente que hubiera estado en otro en otro nivel porque una de mis deficiencias fue siempre la capacidad física y quizás en ese momento por un montón de cosas no me entrenaba de la forma que me debía haber entrenado para poder mejorar era lo que tenía es como cuando vos tenés una un papón acá que te deja ver más allá el momento que vos haces esto y descubrís un montón de cosas vos decís uy lo hubiera hecho hubiera sido mucho mejor pero ya ya es muy tarde y es lo que yo trato de inculcarle ahora a los pelados de que no no esperen a que tengan 28, 29, 30 años dejar pasar sus mejores años para poder entrenarse bien cuidarse mejor realmente aprovechar la profesión y ser un profesional mucho mejor para ser más competitivo Parse perdón es que esto tiene que pasar porque este man que debe ser primo tuyo por algún lado Molina también ha venido practicando pulso toda esta semana lleva dos semanas practicando pulso diciendo que quería hacer una competencia de pulso con Mao Molina bueno este man es como nuestro representante más grande es que ese man tiene brazos pero mira eso está como parece o no este man viene pero entusiasmado entusiasmado ¿qué dice Mao? hágale hágale Molly se nos queda pues se nos queda soy bien córrese mi cabrón ahí están como los dos en la vuelta espera 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 ¿cómo es la vuelta eso? lista pero no tiene regla de nada pues contamos uno, dos, tres y empezaron a hacer fuerza vamos una dos tres tres nos va a asustar hace nos quedar bien Molly esta mesa para coño a la la eso es este es el clip en 2023 démoner a Isman le cuento no creo que es un empate me muero por el empate no te digas aquí no me gusta ni mal lo puse a sudar por lo menos lo puse a sudar gracias mao muchísimas gracias de verdad pero yo quiero cerrar una pregunta y es que Miguel Monsalve había dicho que uno de los sueños de él era ir al tomorrow no sé si un sueño tuyo también sea lo mismo y también conectando como como llevar a los jugadores como miren este es su entorno también ustedes van a pueden vivir esto o ustedes pueden conocer esto es parte de la vida hermano exacto con tus hijos no sé si tengas estas conversaciones con tus hijos porque tu hijo al ver eso pues como el papá va a festivales como papá yo también quiero ir como como conversar estos temas con los futbolistas que vienen y también con tus hijos no yo creo que es que vuelvo y te digo yo he ido a Tomorrowland no he tenido la oportunidad de ir y es uno de los que quiero ir fui al Defected en Croacia pareció muy bacano un festival más pequeño pero muy bacano aprovecha uno para pasear y para obviamente rumbear también porque Croacia es hermoso yo creo que es que al final vuelvo y te digo los hobbies que uno tiene el futbolista no tiene porque estar aparte de eso o sea no puede ser una vida de que es solo esto esto y esto y esto porque también hay salud mental hay tiempo de esparcimiento y es simplemente encararlo y hay momentos para todo el jugador tiene que encontrar momentos para todo o sea si vos lo lo haces durante la competencia y lo haces muy seguido pues hey estás atentando contra vos mismo hay profesionales que deciden por gusto propio y por enfocamiento alejar todo eso yo no no convivo con esto y eso es muy respetable si o no son decisiones de vida pero el que decide hacerlo de otra forma diferente yo creo que tiene que encontrar el equilibrio no es solamente dedicarse o a la rumba o al fútbol ¿cierto? encontrarle el momento y hacerlo bien y pasar bueno es simplemente eso yo creo que al que le guste lo puede hacer brutal majo mil gracias parce nos dejaste maluco pero bueno estamos orgullosos da las declaraciones aquí por favor me tenía volteado y yo me meto en presión ya sabes lo que es trabajar con presión y eso y acá bueno a la gente que nos ve recuerde suscribirse a nuestro canal de youtube en nuestras redes sociales como roa radio munera les vamos a poner este capítulo también en spotify lo acabo de decir mientras estamos aquí ni que se como se va a llamar en spotify pero les vamos a estar hablando ustedes visiten colo invitados a colo cocina argentina aquí en manila en medallo los atienden aquí una belleza muy muy bien gracias majo brutal conversar con vos muchísimas gracias a ustedes por la invitación espero que les haya gustado bacanos los temas como salidos de lo que siempre hablamos de fútbol combinadito pero les agradezco mucho por el espacio muchas gracias y nos vemos en un próximo video un próximo video Gracias por ver el video.